Comenzar en hidroponía no es tan complicado para una producción domiciliaria o en tu casa pues lo puedes comenzar utilizando para poder hacer germinar un recipiente o como este que es un bañador redondo y previamente hay que abrir unos huecos en la base y una vez que tengas eso lo vas abriendo en el sustrato luego te digo los porcentajes una separación de 5 a 8 centímetros los surcos y una profundidad de un centímetro como máximo y eso previamente el sustrato tiene que estar húmedo la mezcla puedes usar varias mezclas aquí es 60% tierra vegetal o turbavegetal y 30% de arena fina y 10% cascarilla de arroz esas tres mezclas tiene este sustrato que tú estás viendo ahí y ahí vamos a sembrar las semillas de lechuga hay muchas marcas que uno de ellos es Rishwan, Emsasaden son marcas que tienen buena calidad de semilla y buen rendimiento pero eso la variedad tú lo define lo va a definir el mercado ¿no? qué tipo de lechuga va a consumir como ves ahí está sembrando y cada semilla bueno las semillas se van colocando en los surcos y puedes hacer de manera manual o como aquí está haciendo con una tipo una bandejita y con cuidado las semillas se van cortando se van soltando ¿no? es una semilla pelletizada pelletizada cumple dos funciones fácil de manipular y protege contra el ataque de algunos hongos que pueden dañar o afectar a las semillas y una vez que hayamos terminado pues se va cubriendo las semillas con mucho cuidado y ahí van a germinar en unas tres días y van a permanecer en este sustrato hasta crecer durante dos semanas entonces dos semanas como 14 días previamente en tres días germinan y en 14 días bueno una vez que tengan 14 días pues con mucho cuidado se va sacando las plántulas se lava la raíz pues en un balde luego ahí y como ves ahí las plántulas están ya lavadas y de ahí lo vamos a colocar a las... bueno si ves ahí se está sacando se está sacando con mucho cuidado las plántulas se un poco se agita la raíz se pone en el agua y una vez que esté bien lavado lo vamos a agarrar las esponjas que es una esponja de dos centímetros de espesor y pero antes de eso ¿no? ¿cómo va extrayendo ahí las plántulas? con ayuda de un tenedor o de algún objeto que pues no va a sacar con fuerza ¿no? porque si no lo vas a quebrar y la planta se va a dañar con mucho cuidado ¿no? y el riego se realiza todos los días todas las mañanas se debe hacer solamente con agua ¿no? ahora como tiene tierra vegetal y es suficiente tiene los nutrientes para que puedan desarrollarse durante esos 14 días que está ahí pues tiene apenas y ahí si tú ves es una esponja que previamente ya se cortó en unas tiras y se va cortando y se envuelve el cuello de la esponja de la plántula y hay que abrirlo una apertura con una tijera y ahí le vas a hacer morder ¿no? y lo rompes ¿no? bueno lo cortas la esponja cada 2.5 centímetros ¿no? en el medio un corte le haces y de ahí lo vas a colocar a las microceldas ¿no? esta es una bandeja de 128 alveolos previamente esa bandeja que tú ves abajo tiene agua es agua solamente agua de grifo o agua potable y así vas colocando cada plántula ahora la desventaja de esto es necesitas bastante tiempo necesitas bastante tiempo porque tienes que lavar la raíz tienes que plantar una planta solo a la vez y pues claro la ventaja es que las plantas se desarrollan más fuerte tienen mayor radicular ¿no? y como ves ahí como se ha cortado ¿no? entonces si le haces morder las plántulas en esas esponjas solamente hasta el cuello de la plántula o sea no vas a meter toda la planta dentro ¿no? sino la parte donde empieza la raíz desde ahí ¿no? desde ahí nada más tiene que estar inmerso en el agua y se va colocando las plántulas con esponja y todo hasta abajo y así se va plantando una planta por planta hasta poder terminar pues esto puedes hacer cuando tienes poca producción miren ¿no? miren como va sacando con mucho cuidado y va lavando la raíz nuevamente pues como tiene partículas de materia orgánica bueno si tú ves ahí ya están terminados ya están todas plantadas en las ya están plantadas en las bandejas y ahí van a permanecer durante otros 15 días o durante otros 2 semanas hasta 20 días puede llegar pero el tiempo promedio es 15 días entonces tienes desde la primera etapa aquí son 2 semanas aquí están más otras 2 semanas ya tenemos 30 días completos y ahí pues ya se coloca la solución nutritiva en esos contenedores que están ahí pues aquí es un clima valle por eso ahí la solución nutritiva no circula si estaría en un clima cálido debería circularlo la solución nutritiva pues aquí la temperatura es 28 grados centígrados como máximo en verano y el mínimo llega a 12 grados, 15 grados pues si es clima cálido si llega a 38 grados centígrados pues ahí estaríamos en serios problemas para eso necesitas otro modelo de instalación pues está dentro de un invernadero tiene cubierto de plástica y malla antiáfido laterales que es muy bueno para valles para el clima tropical no es tanto ahí igual vemos las plántulas igual de ahí se ha hecho el trasplante igual albaca resulta bastante muy bien todas las hortalizas de hoja se comportan muy bueno tenemos ahí el techo cobertura plástica y es muy importante que sea dentro de cobertura porque es distinto la calidad de la planta o del producto que cuando ya crece a los 60 días ciclo final ahí tienen una edad de por lo menos otras dos semanas después de haber sido trasplantados a los tubos de cultivo y de ahí ahí van a permanecer entre 35 a 40 días en esos tubos de cultivo y de ahí para ser luego ser cosechados pues en este caso el invernadero el lateral es malla antiáfido ahí ves la lechuga variedad morada ¿no? que requiere radiación ultravioleta a diferencia de las lechugas que son de color verde pues si vas a poner un plástico lechoso pues no van a adquirir esa coloración ahí tienen una malla al 35% en el techo porque el plástico de arriba ya ya le da sombra un 10% y pues no necesitamos más ¿no? máximo malla debes colocar un 50% y si es mejor verde claro la malla ¿no?